La noche del 13 al 14 de abril de 1946, el isla Gomera naufragaba debido a una gran vía de agua en la mura de vavor del casco. La mar picada provocó un desplazamiento de la carga que hizo chocar y darse la vuelta al barco, hundiéndose rápidamente a menos de una milla del puerto de Cabo Palos. Los tripulantes fueron rescatados. Se le llama Naranjito porque su carga era de naranjas. La inmersión en Naranjito comienza cuando alcanzamos la cubierta, que está a 26 metros de profundidad, y a partir de ahí recorremos los 52 metros de eslora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!